Listo. Listo, vamos a iniciar la entrevista. Estoy con Leonardo Jiménez Jr. Leonardo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. Mucho gusto. ¿Vienes desde dónde, compadre? Desde San Antonio, Texas. ¿Eres de allá? Sí. ¿Nacido también allá? Nacido. Hijo de la leyenda, el flaco Jiménez. Sí. Tu padre es un ejemplo para ti. ¿Tu padre qué edad tiene ahorita? 84 años. 84. Ok. Quisiera conversar con tu nombre completo. ¿Cómo te llamas? Leonardo Jiménez Jr. Así se llama mi papá Leonardo también. ¿Tienes otro apellido? García. ¿Otro nombre? No más. Leonardo Jiménez. García. ¿Tu madre cómo se llama? Adela Jiménez. Adela Jiménez. ¿Y tu padre Leonardo Jiménez? ¿Qué otro apellido tiene? Mena. 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 Perfecto. ¿Tú eres nacido también allá en Texas, San Antonio? Aquí en San Antonio, Texas también. Nacido. Sí. ¿Desde muy niño? Sí. Ahí recién nacido. ¿Has venido a México cuando estaba chiquillo? Sí. Mi mamá es de Monterrey, aquí. ¿Tu mamá regia? Sí. Por eso tiene toda la familia de aquí. Y por eso me encanta Monterrey. Ok. ¿Tu madre conoció a tu padre muy joven? De 19 años. ¿19 años? 19 años. ¿Allá en Texas o aquí en Monterrey? Allá en San Antonio. ¿Ella viajaba para allá? Sí. Ella estuvo un tiempo para allá y conoció, desde donde conoció a mi papá. Ok. ¿Lo conoció como el artista? Como músico cuando él empezó. ¿Cuándo recién empezaba? Sí. Ok. Sí. Y luego de ahí surgieron ya el matrimonio, los hijos. Sí. ¿Son cuántos hijos en total en tu familia? Son ocho. ¿Ocho? Cuatro mujeres y cuatro hombres. Ok. ¿Cuántos de ahí por la música? Son dos. Dos que tocan la tambora. Ok. Sí. ¿Batería? Batería. ¿Con grupos reconocidos? Mi hermano David es el mayor, que es el que toca la batería con mi papá. Oh, todavía sí. ¿Tu papá todavía tiene el grupo? Sí, de vez en cuando lo pone, lo junta y él todo el tiempo lo agarra como baterista. Porque pues pues él es... ¿Todavía chambean? De vez en cuando. Ya mi papá pues ya tiene su edad, ¿verdad? Sí. Pero ya chambea de aquí a allá, nomás en ocasiones especiales. ¿No me entiendes? Creo que lo llevan mucho a festivales, ¿no? A festivales de la música. Sí, sí, a festivales, en conciertos, pero sí, nomás cuando pues ya mi papá ya... Ya tiene su edad y ya pues hay que bajarle un poquito. Claro, la intensidad, porque sí, 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 es cansado de las giras, las desveladas. Muy cansado. Los trabajos. Tu papá me imagino que desde muy chiquito trabajando en la música. Desde 13 años empezó a grabar. ¿13 años de edad? Grabó, sí. Su padre me imagino que lo inspiró. Su padre, tu abuelo me imagino que lo inspiró. Sí, mi abuelo es el que era, el que inspiró a mi papá. ¿Santiago Jiménez se llamaba tu abuelo? Señor, señor. Santiago Jiménez es un señor. Señor. Sí, sí, sí. Ok. Ok, qué fregón. Entonces tu papá todavía sigue trabajando, siguen... Poquito, pero siguen trabajando. Todavía sí siguen tocando la música. ¿Qué otro hermano también tienes en la música? Arturo, que es el más chico. ¿Más chico? También es baterista. Ok. Sí, pero nomás no... ¿Cómo te diré? Son los... Fueron los músicos esos. Nomás. ¿Y los demás se dedicaron a otras cosas? A otras cosas. ¿Estudiaron? Sí, estudiamos y... Y ya ves, uno se casa también muy chico. Ok. Entonces ya no es igual. Ok. ¿Y tú qué estudiaste, compadre? No, pues yo estudié... ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? ¿La escuela de la vida? La escuela de la vida. Muy, muy cansada. Mis hijos, tuve familia muy, muy joven. ¿Tienes familia ahorita? Sí, sí, tengo cuatro hijos. ¿Varones? Dos mujeres y dos hombres. ¿También andan en la música o no? No, no, no. Ellos se agarraron otra carrera. Ok. Otra carrera que... Muy... Soy muy... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Muy feliz con lo que han hecho. Muy orgulloso. Orgulloso. Orgulloso de lo que han hecho. Qué bonito. ¿Qué te iba a comentar? ¿Tú desde qué edad en la música, en el acordeón? ¿Desde muy chiquito? No, no. Fíjate que yo no... Yo nunca agarré la acordeón como... Sí, la agarraba de aquí a allá, pero nomás es algo como un... Para nomás para calarla. Para calarla, pero nunca, nunca tuve eso para seguir ni nada de eso. Sí, pero sí, sí me gusta mucho. Sí, me gusta demasiado. ¿Y creciste rodeado de la música con tu papá? Sí, sí. Ahora anduve con mi papá como unos 13 años. ¿Trabajando con él? Trabajando con él. ¿En qué la edad de tu papá? ¿En qué la edad? Era como mayor de un modelo. ¿Como staff? Sí, ándale, así con él, lo cuidaba y así, pero sí viajé mucho con él. Y creo yo que fue una satisfacción para mí conocer tanta gente, tantos músicos con que él grabó, que nunca, nunca, pues eso nunca se va a olvidar, ¿me entiendes? Logré ir a Amsterdam, que viene siendo Holland, Holanda. Holanda, hasta Amsterdam fue el flaco. Sí, él andaba en Rusia, en todo el mundo, él todo el tiempo andaba en todo el mundo. Se hizo como que, Flaco se hizo como que en tipo internacional. Internacional, sí. Su música traspasó la barrera de ser locales a ser internacionales. Internacional, sí. Flaco lo logró, lo logró. Lo logró. Desde muy joven. ¿Qué te iba a comentar? Acerca de tu padre, dentro de la música, empieza desde muy joven, tu abuelo fue el que lo incursionó y tu bisabuelo fue el que también tocaba el acordeón, ¿verdad? Sí, mi bisabuelo que viene siendo el abuelo de mi papá. ¿Cómo se llama? Don Patricio Jiménez. ¿Patricio Jiménez? Sí. O sea, que digamos que tú vienes de familia de acordeonistas. Sí. Muy antiguos. Muy antiguos. O sea, una línea pues muy antigua. No es muy común ver eso dentro de la música. Muchos aquí actualmente se hacen músicos con el tiempo. Se hacen músicos porque está de moda el acordeón. Pero acá es una herencia familiar muy antigua. Sí. Ok. ¿Y tu abuelo Santiago lo llevaste a conocer? Oh, sí. Sí, tuve privilegio de verlo hasta tocar. ¿A poco? Sí. Estaba yo muy, muy chamaco. Sí lo vi tocar y... Pero ya... Ya... Despuésito de eso pues ya se comenzó a estar malito y ya... Pues entonces ya se falleció. Ok. La peculiaridad de los Jiménez es que sonríen mucho cuando tocan, ¿verdad? Sí. No sé si te has fijado. Sí, sí. Mi papá. Sí. Es muy sonriente mi papá. Y mi abuelo también. Lo hacían mucho, ¿no? Sí, lo sonrían mucho. ¿No es muy común que una acordeonista esté así? Sí. O sea, y flaco y tu abuelo. Era una satisfacción para ellos. Ver la gente. Cómo le respondía la gente. Cómo... Cómo la hacían bailar. Porque mi papá nunca fue bailador. No bailaba. No, él no bailaba. Él nomás tocó. Tocó la... Y es una... Fue una satisfacción para él de que... Para ver a la gente que le encantaba la música. Te inyecta la energía de la gente. Definitivamente. Que estén bailando, que estén a gusto. Sí. Ok. ¿Tu papá no viajaba para Monterrey en las giras? Él viajó. Él tuvo el que ir a Monterrey con los Texas Torneros. Texas. Él aquí vino una vez. Aquí se me acerque como en el 93, en los 90. Vino para acá en una tocada que tuvieron aquí. ¿Cuántos cambios de grupo hizo tu papá? Porque me imagino que era primero Flaco Jiménez. Sí. Y después hizo Caporales. O eso fue... No, fueron los Caporales. Se me dice que fueron los Caporales primero. Ok. Y luego él hizo los Flaco Jiménez. Flaco Jiménez. Desde muy chico, muy joven. Eso fue desde muy joven, ¿verdad? Sí, sí. Se puede ver en la película de Chris... De Chulas Fronteras. Sí, sí. Muy joven ahí. Con los discos que los fabricaban, ¿verdad? Sí. Hacían el vinil. Ahí se veía muy joven. Y se ve tu abuelo y tu padre. Sí, sí. Pero... Sí, fueron... No, a mí se me hace que fueron... Fue Flaco Jiménez primero. Y luego Los Caporales. Los Caporales. Porque aquí ya se ve un poquito más maduro. Sí, más maduro, sí. Más maduro. Juntos la fotografía para que la gente lo vea. Sí. Los Caporales. Un grupo que... Tú comentabas que era muy tradicional. Tipo Alegres. A Los Alegres de Terán. Sí. Apenas sacado como el... Acaba de salir un disco... De Los Caporales de Flaco Jiménez y Fred Ojeda. Que ya está en todas las plataformas. ¿Todavía sigue Fred Ojeda? Sí, todavía. Todavía. ¿Es del lado de tu papá? Es un año mayor que él. Ok. Un año mayor que él. Ok. Sí, pero acaban de sacar el disco y... Del tipo de Los Alegres de Terán. Ok. Entonces fue Flaco Jiménez, fue Caporales. Y luego que otro conjunto armaría después. Lo empezaron, pues... Él tuvo con Flaco Jiménez bastante tiempo. Y lo empezó con los Texas Torneros. Ese es un grupazo, ¿no crees? Sí, sí, claro. Sí. Muy innovador para su época. ¿Quién y quién juntó ahí? Era Freddy Fender. Freddy Fender, Doug Sam, Augie Myers y mi papá. Ok. ¿Fue una mezcla de varios géneros? Sí, de Tex-Mex. ¿Qué le dicen Tex-Mex? Tex-Mex. Tex-Mex Music. Ok. Es un poquito de todo. Y ganaron un Grammy también. Un Grammy. ¿Un Latin Grammy o un Grammy no? No, no. Un Grammy internacional. Un Grammy internacional. Porque hay una diferencia. Latin y Grammy, el otro Grammy, son muy diferentes. Latinos y el Grammy es para nivel... Sí, más alto. Más alto. Más alto, sí. Hay una categoría diferente. Sí. Oye, qué curioso. Este grupo lo andaba escuchando y hacían un conciertazo, ¿no? Sí. Hacían unos musicazos. Sí. Sí. Junto con tu padre. Tu padre también alternó con varios músicos, digo, con gente que cantaba o de otro género musical, me imagino. Sí, sí. Empezó con Doug Sam. Empezó, ese es el que lo presentó a la música de ahora del otro lado, ¿me entiendes? Más agabachada, ¿cómo es? Agabachada. Country. Country de rock, blues y todo. Country de rock, blues y todo. Always, thank you. ¿Qué tan cercano es el tejano como tu padre y el country? Están bien pegados, ¿no? Pues ahorita, para decirte la verdad, mi papá fue el primero que puso el acordeón en country. Él fue el que pudo acoplar el acordeón en country. ¿El country? Sí, sí, perdón. Y ahorita, pues, el acordeón queda muy bien. Ya, pues, grabó con Dwight Jokam primero. Ok. En Dwight Jokam hicieron un hit muy, muy grande. Con el acordeón. Con el acordeón. Ok. Sí, vi el video, mi compadre me lo mostró. Muy buen video que están así. Hay alguien en vivo, ¿verdad? Sí, sí, en vivo. Le dice, gracias, flaco. Sí, sí. Oye, te iba a comentar, entonces el country, pues, ¿qué meten? ¿Meten violín? ¿Meten guitarra? Sí, guitarra, violín, el perostío que viene siendo la guitarra eléctrica. Y hay una guitarra que le dicen el perostío. Se sienta uno y es sentado uno como un piano. Pero es el que, de los primeros instrumentos que el country empezó con eso. Ok. La música tejana, como la de tu padre, pertenece a la gente que migró a Estados Unidos. Y el country es para la gente que es de ahí, de tejano. De tejano, sí, de tejano. Esa es la diferencia. Sí, sí, sí. Pero están pegados, o sea, están juntos. Sí, sí. Ambos géneros musicales. Sí, sí están. El country y el tejano. Ok, entonces a tu padre le gustaba mucho incursionar con varios géneros diferentes. Lo invitaron varias veces. Y él colaboraba con todos. Colaboraba con todos. Y lo más que uno se quedaba, que cómo podía acoplar su acordeón con cualquier tipo de música. Que es algo impresionante. No porque soy hijo de él, ¿verdad? Pero me siento muy orgulloso de que él pudo hacer eso. Más bien, abrió la brecha de que sí se puede hacer. Sí, se puede hacer. A lo mejor muchos se negaban, ¿no? Más que yo soy norteño, tejanito. Sí, sí, sí. Pero yo creo que era muy mente abierta tu padre. Sí, sí. Muy aventado. Sí, sí. Y no, y él sabía lo que estaba haciendo. Excelente. Él sabía, él sabía, él sabía a qué iba. Tu papá sabes, tú que lo conviviste más tiempo, ¿qué música escucha él? Él le gusta escuchar mucho de los alegres de Terán. Los alegres de Terán. Son los ídolos de él. Y él, su música, escucha mucho su música. Él le gusta oír de sus grabaciones de antes. Lo oigo ahí en la casa y nomás se oye la música de él. Se recuerda de la música de él que grababa antes. Yo por ahí vi un documental muy antiguo que trataban de, un documental muy antiguo tipo como el de Chris Strachitz. Este era de la música de todo el mundo, de cómo se mezclaba lo italiano, alemán y lo tejano, ¿va? Y tu padre, creo que en su documental, que le dicen, a ver, tócate una polca italiana o polca, no sé si alemana. Alemana. Y tu papá no, te daba mucho para sacar el mismo feeling, ¿va? El sentimiento. Sí, sí, sí. Y también igual, la polca de tu padre, pero con un alemán o un italiano, y no podían tampoco ellos. Sí. El feeling, ¿va? Sí, sí, claro. Sí. 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 Música Ahí se da cuenta uno que la música cada quien la hizo su forma Tu padre actualmente está viviendo allí en Texas En San Antonio, con mi mamá Todavía toca el acordeón Mi papá todavía toca el acordeón Tú que lo ves a diario ¿Practica todos los días? No, no, él no es de practicar Sí agarra el acordeón de aquí a allá Pero él ya sabe lo que está haciendo Él sabe, ya no hay mucho El practicar, ya no practica mucho ¿Siempre usó la Honner de Tres Hileras? Sí ¿O la E2 también? La E2, se empezó con la E2 ¿Como tu abuelo? Sí, y luego se agarró la E3 Porque tenía que Con otros tipos de música Ya necesitaba la E3 ¿Y acerca de Nunca trató de usar una cromática Una más compleja Una cromática más Sí, sí Pero nunca le llamó mucho la atención Él todo el tiempo con la Honner La clásica La classic La Corona 2 Ok La clásica Se le atribuye mucho A tu abuelo Que fue de los primeros grupos Tejanos o fronterizos Norteños, tejanos En cantar Porque antes la música Sabes bien Todos te planteamos Que la música antes era Instrumental Sí Eran polcas Redobas Chotices Instrumentales El primero fue Mariuso Martínez Obviamente Porque él grabó Antes que Mucha gente Pero tu abuelo Fue de los primeros conjuntos Que ya Cantaban dentro De un acordeón Y un bajo sexto Sí Él fue uno de los De los pioneros Que empezó Que viene siendo La música de conjunto 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 Así es la música en conjunto ¿Cuál es la diferencia De un conjunto A un museo O un grupo Normalmente? El conjunto Es más Son cuatro Son cuatro músicos Que viene siendo Pero lo más Primero es el bajo sexto Y el acorde El tejano Pues es más Es más moderno Se usan más instrumentos Se usa la guitarra Se usa saxofón Se usa Otros Otros instrumentos Que viene Ya es algo más Más Modernizado Modernizado Pero el conjunto Es más simple Es más simple Pero muy alegre Muy alegre O sea Es como más tradicional Cuatro elementos Cuatro elementos Es todo lo que necesita Uno Es todo lo que necesita Uno Porque si había un tejano Tipo Conjunto Y también un tejano Tipo Big Band Que eran orquestas Tipo Como lo fue Latin Brit O más grupos antiguos O Freddy Martínez O Agustín Ramírez También Que se metían En orquestas Y cantaban Sobre las orquestas Ese tipo Tejano Chicano También le llaman Tejano Le consideraban Tejano Pero era Orquesta Pues ya eran Más Más músicos Ya eran trompetas De toda clase De instrumento Tú estudiaste Tú estudiaste Escuela Ahí en Estados Unidos Sí Sí ¿Qué es lo que le enseñan A un niño De música? Cómo leer Cómo leer Las notas Es leer La música Pero mi papá Nunca Él nunca Nunca Era lírico Era de puro oído Oído O puro oído Y ahí en las escuelas Eso enseñan Cómo leer Música Y así se enseñan Ahí en la escuela Las escalas Y todo ¿Y qué tipo de instrumentos Te hacen enseñarte? Te enseñan de todo Acordeón Piano Guitarra Violín Todo Hay de todo Ok Muy diferente A una escuela De aquí De México De mi ciudad O de mi pueblo Que aquí la música Pues es como Pues es un No es para todo Para todo mundo Ocupa estar En una escuela externa No una escuela pública Para que te enseñen música Y aquí digamos Que en la pública Te enseñan Te enseñan música Sí Sí lo hay Sí Está muy Está muy fregón Sí Yo pienso No sé si sea algo Cierto de esto Pero Pienso que la cultura americana Ha influenciado A que el tejano Sea mejor músico Que el mexicano Pues sí Se hace músico En base a A prueba y error Practicar Pero no tuvieron Una teoría musical Como Como el que Está allá en Texas Sí O en Tejano Es muy diferente Es una cultura muy diferente Muy diferente Sí Por eso Yo quedo Admirado Como con Conjunto Bernal Este Con esos grupos Tejanos Están muy avanzados Sí Sí claro Y uno no sabe por qué Es por la cultura La cultura americana Pienso yo Personalmente O tú qué opinas No, no, no Sí, sí Todavía de acuerdo contigo Como te dije Tuve el privilegio De conocer a Paulino A muchos músicos Que ya Ya no están con nosotros Pero como que ya nos dejan La música Que La música que nos dejaron Pues uno Todavía la disfruta Claro Tu padre también Compone Polkas Sí Mi abuelo Era Era compositor Vámonos Mi abuelo Era compositor Él lo que hacía Mi papá Pues mi papá Me platicaba todo esto Este Mi abuelo No No sabía leer Ni escribir Pero él solo Componía las canciones Y invitaba a mi papá Para que mi papá Escribiera Lo que él estaba Y así Así componía las canciones Ok Eso mi papá le ayudaba Pero Es algo Podríamos decir Fuera de este mundo Qué Qué inteligencia De Para ser Para compositor Mi abuelo ¿Cómo se puede decir? Es un don Que Creo Nadie lo puede tener Claro Pero O sí que lo pueden tener ¿Verdad? Pero El modo Como él lo hacía Era Se quedaba uno Admirado Admirado Con tanta capacidad De poder componer Una Una melodía Una de las más Famositas Es la Viva Seguín Viva Seguín Sí Me dijiste Que Seguín Es una ciudad Es un pueblito Ahí Como 45 minutos De San Antonio ¿Por qué le compuso A ese pueblito? Ah Pues él Él tocaba Parece que tocaba Parece que tocaba Ahí en Seguín Y él Viva Viva Seguín Viva Seguín Sí Mucha gente pensaba Que él Nació en Seguín Pero no Él nació en San Antonio Ok San Antonio Por las canciones Muy característica Sí Inclusive Pues yo Yo me he puesto A oírla No sé si Tu papá también La regrabó ¿No? Flaco Sí Sí En los LPs La regrabó Sí La regrabó Y le meten tonos Acá Medios Locochones Sí Pues ahorita Ya Muchos la graban Muchos la tocan Pero ya le cambian Bastantito De lo Como es Ok Tu padre No sé En otras películas Aparte de las que te mencioné Películas No sé O No sé Que tuviera un crossover Como le llaman ¿No? Él colaboró Con una Con una película Que se llamaba Picking up the pieces Fue una No una película Que hizo Bastante Ruido Ruido Pero es Fue Él colaboró En esa película ¿Y qué es la película esa? Es una De comedia Es comedia Comedia Sí Tendría uno que Verla para poder entenderle Ok Y tu papá Se me dio Una aparición Sí Tocando Tocando Y un Como Un Un extra Que le Un extra Que lo ponen ahí Ok ¿Qué tan lejos Llegó el grupo Los tornados? ¿Qué tan lejos Tú Que estuviste ahí? Llegaron muy lejos Viajaron Todo Todo el mundo También Viajaron Allá Amsterdam Holland España Alemania Todo Llegaron a viajar Todo eso ¿Qué fue lo que Los separó Después? Pues Se falleció Este Doug Sam Primero Y luego Todavía siguieron Y luego Falleció Freddy Y Ya comenzó A Pues ya ¿Me entiendes? Sí Y se Se paró un rato Y luego El hijo de Doug Sam Lo Lo quiso revivir Otra vez Que Quedó Augie Y quedó mi papá Hicieron en los Texas Troneros otra vez Y Le calaron otra vez Y Duraron un rato Pero ya Ya pues Ya no es igual Cuando ya Pierdes los Los originales Los originales Como quiera Tu padre es una buena base ¿No? El acordeonista Es otro rollo Sí Le pone otro encanto A las canciones Siempre se ha dicho Que si tiene Si el grupo tiene Un buen acordeonista Y una buena voz Ahí está la clave De Sí Se hace De que pegue Tu padre también Era la primera voz Con su agrupación ¿Verdad? Sí Era la primera voz Sí No era solista Pero sí Sí Era cantante De su grupo ¿Le gustaba también Improvisar? Sí Sí También También Ok Sí También Tu papá También llegó A conocerse En todo ¿Qué otro país Aparte de Amsterdam Llegó tu papá A excursionar? Alemania España China Japón Finland Todo lo que es En el otro lado De allá Del otro lado Se hizo como que Un poquito Como de cultura Sí Australia Todo Él viajó bastante Viajó por todo Todo el mundo Puedes decirle Por todo el mundo Ya Puedes decir Conoció todo el mundo Conoció todo el mundo Sí No Qué chulada Y No sé Si tu papá Cuando estaba más joven Si llegaban a venir Aquí a Monterrey Como grupo O no te menciono Es que yo te pregunto Esto porque Tal vez aquí en Monterrey En esa época De los 70s 80s A lo mejor no venían Muchos tejanos Aquí a México Por eso te pregunto ¿Tu papá no llegó a venir A Monterrey En su juventud? No No jamás No No jamás Sí Pero como te digo Lo único cuando Llegó a tocar aquí Fue con los texastones Ya después Cuando está con este grupo Sí Porque definitivamente Aquí la música tejana Se apreciaba más Por la radio La KGBT De Harlan Chin Era la forma en que Uno de aquí De Monterrey Podía oír música tejana Porque inclusive También los LPs Casi no llegaban todos Sí No Aquí no se distribuían Tanto como Como allá De aquel lado Sí Sí Ok ¿La compañía de LV ¿Dónde quedaba la del Bravo? En el Highway 90 De San Antonio Que le dicen El West Side De San Antonio El West Side Sí Ahí es donde Donde estaba El estudio ¿De quién era el estudio? De Salomegui Gutiérrez Es de LV Es una 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 ¿Cómo se dice? Un record label Que le dicen record label De LV Ok Te voy a comentar Bueno ya lo platicamos Desde otras cámaras Pero tu papá se ve como una Como un rebelde Cuando estaba joven Así como Con el pelo O sea Era un personaje ¿No crees tú? Sí Sí Pues ahí lo conocían También Creo yo Tiene su estilo Tiene su estilo Y luego Luego sabías Quién era Sí Un personaje Tipo como si fuera Elvis Por el pelo Por el pelo Estaba el flaco Estaba muchos acordeonistas Sí Ahí sí Sí lo he visto Cada quien toca una parte De una polca ¿Verdad? Sí Ajá Estaba Mingo Saldívar Ahí Mingo Saldívar Débil y Garza Débil y Piribarra Piribarra Y este Debe Farías Debe Farías De la tropa Sí 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 lo llegué a ver Ese duelo Era un duelo ¿No? De acordeones Sí Sí No estaba Salió padre ¿No? Salió padre A mí me gustó mucho Siempre que lo veo Digo Y hay muchas polcas Que no Que uno no sabe los nombres Ellas tocan Y uno no sabe los nombres Sí Y yo me acuerdo Muy joven Que ver ese Ese video Y la que tocaba El flaco No sé No sabía que se llamaba Viva de Seguín ¿Es la Viva de Seguín? La con esa empezó La neta Por más que buscaba En comentarios Nadie te decía Investigando Flaco y Gemera Hasta quedabas con bola Pero es bien difícil Lo que tocaban ahí Las polcas Nadie te decía los nombres Sí No Ni yo me las sé Yo nomás me recibía La Viva de Seguín Y la que tocó Mingo Que se llama Sácate los viejos chencha Sí Pero las otras polcas No las conozco por nombre Sí Son bien Bien así Bien así de nicho Vino ocultas Sí Qué fregones Ok Bueno como te comentaba Esto es una Breve reseña De tu padre Y tu perspectiva De tu padre Este Próximamente Si Dios quiere Y Dios lo permite Poder llegar con Flaco Sí Poderlo entrevistar Y a ver que nos cuente Tu padre ¿Crees que le gustaría Una idea De una entrevista? Sí claro Todo el tiempo se presta Para una entrevista Claro que sí Primeramente Dios Ir para allá Para San Antonio San Antonio Texas Sí San Antonio Irte saludar Y poder entrevistar A esta figura Viviente Esta leyenda viviente Que está Ahí con nosotros todavía Sí Y poder platicar De Duane Compares Platícame un poquito De Duane Pues Duane Es un acueronista Que viene allá De Holanda De Holanda Admira mucho El flaco Sí Pues es Hay cuenta que Mi papá es Un ídolo Para él Este Y le Le Pues Agarró el estilo De mi papá El mismo estilo El mismo estilo El mismo estilo Sí Y Pues ahí Ahí hace Sus tocadas Y todo ¿También le pega También al internacional Que anda por ahí Pues anda aquí Él Anda aquí en Moncho Monterrey Pero él viene allá De Holanda Y a veces toca Ahí en San Antonio Y Aquí anda aquí allá Anda aquí allá Pero tu padre Entonces llegó También a Holanda Cuando estaba Con los Con los tornados Sí También Me imagino que Pues pudieron Influenciar a los holandeses El toque de tu padre Sí Sí Pues Él fue con su grupo Solo Primero Y Inspiró a mucha gente Para tocar el acordeón Fue a China Y si miras en YouTube Hay Hay muchos grupos De japoneses Increíble Yo he platicado Con ellos Y me dicen que Por mi papá Ellos están tocando El acordeón Y si vieras Cómo Se queda uno Pues ya Son grandes Y tocan muy bien Tocan muy bien Fíjate que La cultura japonesa Aunque uno No lo crea Lo que es Tu padre Tejano Pero también Te quiero decir Lo que yo he visto También Y platicado Es que también El trío Los panchos Iban mucho A Japón Y de cierta forma Influenciaron a los japoneses Para que Hicieran también tríos Sí Y no dudo que tu padre También fue igual Al ir a Japón Influenció a varia gente A tocar esa música Sí Como también los panchos Yo no Yo no lo creería Pero allá son muy reconocidos Los panchos En Tokio Sí Fíjate Increíble Increíble Pero uno No lo No lo No lo puede percibir Y sí O sea Hicieron un ruido Tu padre me imagino Igual le pasó lo mismo Sí Inspiró a mucha A mucha gente A mucha gente Hasta los ahorita Que están empezando También Inspiró Hay mucha juventud Si vieras allá en San Antonio Mucho talento Demasiado talento De que Pues miras hasta Niños de 8 8 7 8 años Ya tocando la acordeón Y les preguntas Y Me mencionan a mi papá Y Pues es una alegría Es un Es una Satisfacción Oír Que ellos Fíjense tan chiquitos Y ya saben De Músicos De Hace muchos años Tu papá siempre fue independiente O Si estaban disqueras Él No Si estaban disqueras Si Él estuvo en disqueras Y Lo grababan Varios 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 disqueras No anduvo con Freddy Ni con Hacienda No Él anduvo con DLV Este Con Con Joey Records Joey 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 Records Oh ya Warner Brothers Ok Otra categoría Ya cuando ya empezó con el gringo Ajá Entonces ya agarró como Warner Brothers Smithsonian Y todo Todo lo que es más Ya ya Con el más Con el gabacho Yo pienso y Como me cuentas Que el Flaco El Flaco Jiménez Rompió la barrera de De ser Así como local Tejano local A irte a A ser un Tejano digamos Internacional Rompió la barrera O sea cualquiera lo puede hacer Pero tu padre fue el pionero Si Fue el primer El primer El primer El primer Ray Cooter Es el que también Uno Un guitarrista Muy Muy famoso También Muy bueno De California También lo Lo presentó Con Con Más allá Ok Con el Con ese tipo de música ¿Cuántos duetos Crees tú que ha hecho Tu padre Con Con grupos internacionales No pues Muchos Ya perdí la cuenta Oye por ahí Por ahí me mostró Mi buen amigo Pilo Elizondo Del Pilos Bar Que estaba con Los Rolling Stones Con los Rolling Stones Exactamente ¿Qué hizo con los Rolling Stones Tu padre? Grabó Dos canciones con él ¿A poco así? Sí grabó con ellos El Burro Lounge Que le dicen Es Es un LP Que sacaron ellos Que Fue una experiencia De mi papá Muy grande Que lo Lo invitaron A colaborar En esa canción Me imagino que como andaba Tu papá andaba internacional No dudo que lo hayan invitado Por eso andaba Andaba de gira Cuando le hablaron Ok Que lo volaron Para donde estaban ellos Ok Y lo grabaron ahí Fíjate O sea quien lo viera Que un tejano Un tejano Pudiera llegar tan lejos Sí Y con quien Con que figuras Pero fíjese que Creo yo Mi papá El talento que él tiene Pues es para admirarlo Pero lo que lo ayudó mucho Es que Es tan noble Claro Eso le abrió las puertas A todos lados Sí Nunca se sintió Yo soy el Yo soy el Nunca Nunca se creó Y creo yo Por eso él Llegó tan lejos Por la La nobleza que él tiene La sencillez La humildad Bien sencillo Bien sencillo Ok Espero un día conocerlo Espero no sea No sea muy lejos Y poder conocer Al flaco Y una leyenda viviente Sí Casado con Hunter Me imagino Casadísimo con Hunter Sí Sí Tiene contrato con Hunter Es una chulada Sí Con Gilbert Con Gilbert 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 Sí Saludos para Gilbert Sí Y pues ya por último Sí Hasta ganó los Tiene seis Grammys Órale Seis Grammys Ahí está en su casa Están en su casa Seis Grammys Todos los Él los tiene Y Grammys internacionales Sí No los de mentiritas Es que Es más complicado Conseguir un Grammy Como estos Que un Latin Porque el Latin Como que se bajaron Para la raza de cada latino Sí Pero ese Grammy Es más complicado Porque es más competencia Es más Sí Es más competencia Imagínate Hacer un hueco ahí Sí El primer Grammy Que él ganó Fue en el 85 ¿Con qué grupo? Con una canción de él De su grupo Ahí te dejo en San Antonio Ah sí Ahí te dejo en San Antonio Sí Con esa ganó el Grammy Muy pegajosa Sí Sí Esa fue composición De mi abuelo Ah O sea es una canción Ya más Ya Ya estaba grabada por Santiago Por Santiago Sí Ya estaba grabada por él Tu padre también tuvo hermanos Este Tuvo a Bueno primero que nada Tu papá se llama Leonardo Como tú Sí Leonardo Leonardo Yo no sabía que te llamabas Leonardo O que se llamaba tu papá Leonardo Porque siempre lo conocí como el Flaco Jiménez Y tu abuelo también se llamaba Le podaban también igual Flaco Jiménez Sí De joven Era el Lo podaban como Flaco Jiménez Porque estaban Estaban flaquitos los dos Creo yo que sí Sí Mi papá era Mi papá era muy flaco Flaco De joven Y todavía Todavía es Todavía es muy flaco Mi papá Entonces uno dice Bueno Flaco Jiménez Pues es Santiago ¿No? Pero tu padre se llama Leonardo Leonardo Y Santiago es el El hermano del De Del medio O mayor Es el No es el Del medio Del medio Sí Ese es el junior Supuestamente Sí Ok Y él también cantó O tocó acordeón Él tocó el acordeón El marzo El estilo de mi abuelo Ok Con el acordeón de dos De dos hileras Más tradicional Más tradicional Sí Pero tu papá fue el que hizo Más carrera No Más renombre Se tuvo que modernizar más Porque Pues como dices tú Rompió esa barrera de 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 Acoplar el acordeón Con otros estilos de música Ok Flaco Jiménez Es de la camada de Tipo Valero Longoria Sí Esteban Jordán Un poquito más Sí Ellos vinieron ya después Después Entonces Valero Longoria Tu padre Flaco Jiménez Se me van los nombres Este Pedro Ayala A lo mejor Sí Este Todos Todos los Los cincuentas Sí Que era como tipo Conjuntito Tony de la Rosa Tony de la Rosa No sabía que él fue pionero Fue pionero Fue pionero en meter Creo que la El bici Bajo eléctrico Bajo eléctrico Sí Fue de Tony de la Rosa Y también la batería Sí De Arramarlo más Digo fue El viejo muy antiguo Tony de la Rosa Muy bueno También Rubén Vela Rubén Vela Y por eso me escriben varios nombres Que fueron de esa camada De conjunto Sí Luego ya vinieron los dos Silbertos Y ya vinieron todos los demás Toda la Toda la nueva onda Sí Y sí me hace mucho ruido Que uno dice No pues de la música tejana Pues piensan que los Humpton Boys Y los grupos de los noventas Pero este Este rollo Todavía no tienen Tanta identidad Como tejano No era más música Conjunto De conjunto Sí Música de conjunto Pero no era tanta De que no Pues somos tejanos No 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 Eso fue más música De conjunto Conjunto Qué curioso Este Bueno entonces Y para que la gente Sepa que Que tu padre fue pionero En este En este ambiente musical Fue parte De los que rompieron Las reglas Por así decirlo De poder seguir Más allá Más allá De lo que se puede lograr Porque muchos se quedaron En este Tramito local Pero el El señor Sí se Sí llegó más O sea Imagínate No había ni Facebook No había ni TikTok No había redes sociales Pero el señor ya andaba Con Con los Rolling Stones Y te quedas corto Sí Sí Ahorita es más fácil Para ser un hombre Porque pues Por las redes sociales Claro Y antes pues Era muy difícil Mi papá Batalló bastante No te creas Estirando trailer Y bocinas Y Solo empezó De abajo Sobre él ya Ya está estampado Ya está Ya él ya Ya pagó Lo que Donde está ahorita Ok Me dijiste Que tienes Tu papá Tiene un Martín Macías De tu abuelo Sí Un Martín Macías Que era de mi abuelo El bajo sexto Que por cierto Lo donó A Smithsonian Allá en la librería En Washington Y allá lo tienen ahorita Es como un museo Museo Un museo Es que Impresionante Yo el Martín Macías Lo admiro mucho Porque Es como un Estradivarius ¿No? Del bajo sexto El molde De un Martín Macías Es el que se usa Actualmente Para todos los Modernos Sí Pero el señor Estaba adelantado 50 años Yo creo Porque Aquí en México Se fabricaban Bajosextos Pues muy tosquitos Muy aguitarrados Pero este hombre Don Martín Hizo la invención Del molde De Martín Macías Y todo el mundo Voltó a ver A Martín Macías Y lo imitaron Mucho mundo Todo el mundo Lo imitó El mismo El mismo molde Todo el color Y todo Adornos Todo Fue un ejemplo Para la gente Y yo creo que Mucha Mucha visión El tejano Tiene mucha visión Tiene mucha Este Mucha inteligencia Mi respeto Para la gente Que hizo Este gran avance En la música Sí Este Bueno pues Esperamos en Dios Irte visitar allá A San Antonio De Texas Sí claro Y poder ver a tu padre Que esté bien En salud Y hacerle una entrevista Primeramente Dios Sí Arreglamos algo Arreglamos algo ¿Cómo ves? Sí Definitivamente Ok Compre Agradecido contigo ¿Qué te parece Monterrey? Me encanta Monterrey Hasta me Ya me quería venir a vivir aquí ¿Cuándo te vienes para Monterrey ya? ¿Cuándo te vienes para Monterrey? Ya ando en eso Ya mero En trámites Sí ¿Qué es lo que más te gusta de Monterrey? ¿El clima? No No La comida ¿La comida? Sí La comida ¿Allá qué comes allá en San Antonio? Lo mismo Todos los días ¿O a la burger? Todo lo que hay allá ¿Hamburguesa? Pura comida chatarra ¿Qué caray? Sí Acá es más La comida no hombre Qué bárbaro No creas Monterrey sí quiere parecer a Estados Unidos También tenemos mucha hamburguesa Sí Pero como quiera tiene su tradición aquí Claro Que es comida mexicana Huevito machacado Sí El cabrito bien sabroso La carne asada ¿Ya puedo hacer la carne asada? Sí O sea De que no Un tibón O un ribeye Al carbón Sí Muy sabrosa la comida aquí ¿Qué tal la cheve? No pues esas tecates Qué bárbaro Están buenas Están bien buenas Y luego frías ¿Y de qué lado ¿Qué toman allá de qué lado? Allá la Miller Lite Miller Lite es como el tecate No es más Es más Es light beer Que le dicen Pues sí es tecate light Es light Lo mismo Sí Para no ponerte tan pedo No como dicen Toda va a ser lo mismo como quiera Ajá Toda clase de cerveza Ok ¿Ya has ido a De aquí de Monterrey Santa Lucía ¿Ya has ido de ahí en Santa Lucía? No no he ido ahí Fui aquí a la fundidora ¿La fundidora? ¿Está tranquilo? Sí Está muy bonito Aquí Tengo muchas otras Partes que quiero ir a conocer Todavía Allá en tu ciudad Hay un tipo río También artificial El River Walk Parecido En el centro Ok ¿Es parecido a Santa Lucía? Sí Algo similar Algo similar Obviamente que está más grande Sí Tiene más Son No sé cuántas mías son Pero sí Sí son Ok No pues qué chulada Esperamos que Verte aquí más seguido En Monterrey Claro Primeramente Dios Estás invitado En Manhattan Próximamente Los lunes De música En vivo Ahí con La raza La musiquera Invitadísimo Saludos al Pilos Bar Pilos Bar Buen amigo Pilo Lizondo Martes a viernes Música en vivo En el Pilos Bar Y lunes de Manhattan Sí Ahí estamos Saludos para todos ellos Y próximamente Si Dios quiere La entrevista Con el flaco Sí La leyenda Definitivamente Gracias compadito Muchas gracias por venir Aquí a la bravata Ahorita venimos de comer ¿Te acuerdas? Sí Al Pampas Que mi compadre Javi decía Eh ¿Dónde está la picaña? ¿Dónde está la picaña? Y nada que venía No venía Pero sí se armó Compadre Gracias por todo Por tu tiempo compadre Y pues esperamos en Dios Volvernos a ver No gracias a ti Ahí quedó compadre Gracias por ver la Entrevista amigos Ahí quedó